Amigos, y siguiendo con este programa tan especial, con esta edición final de Doctor TV en este año 2013, no nos queremos ir sin antes advertirle sobre todos los peligros que usted puede enfrentar al ingresar al mar. Todo lo que les presentaré a continuación no es sólo como médico, sino también como paciente. Y todas las cosas que vamos a ver en este instante me han sucedido a mí. Entonces puedo hablar con conocimiento de causa y tratar de explicarles a ustedes qué hacer si esto sucede. De acuerdo. Para esto nos acompaña nuestro buen amigo, el Doctor Hugo Siu, especialista en enfermedades tropicales de la Clínica Angloamericana. ¿Cómo está? Hola Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Ah, Hugo, ¿qué tal? A ver, vamos a mirar unas cositas que tenemos acá preparadas para nuestros amigos, que son animales que están, que conviven con nosotros en nuestro litoral, en todo el Perú. Son animales que no atacan de manera automática. Automática, claro, no estamos hablando de que nos persigan o algo de eso, efectivamente. Nosotros invadimos su terreno más bien. Exactamente, y ahí es donde ocurren los problemas. De acuerdo. Y Perú, Lima, es conocido además por un mar relativamente frío, que es el mar ideal para un animal, que es 95% agua. Exacto. Y es... Siga conociendo todos los peligros que podrían traerle un día de playa. Pierde el equilibrio, resbala el pie y te caes de cabeza ahogado. En el siguiente bloque de Doctor TV. Picadura puede llegar a producir un paro cardíaco. ¡No se mueva! Y es... La mal agua. La mal agua. Exacto. Vamos a mirar. Amigos, acá tenemos una mal agua. No se asusten porque esto ya lo hemos hecho muchísimas veces. Y acá tenemos... Los tentáculos. Los tentáculos. ¿De acuerdo? Sí. La parte de arriba de la mal agua... Es toda la zona de la cabeza, el cuerpo. Ajá. Como ven, contiene 95% de agua. Es transparente. Ajá. Pero la mal agua en la parte interna contiene todo su sistema digestivo y de protección. De acuerdo. Los tentáculos es el punto crítico de la mal agua. Así es. Tienen un veneno. Exacto. Produce su efecto paralizante en los pescados chiquitos y urticarizante en los humanos, en las personas. Exacto. Felizmente nuestro medio no contiene malaguas que son... Mortales. Mortales. Exactamente. En Australia, en Sudáfrica, existe un tipo de malaguas totalmente transparentes que su picadura puede llegar a producir un paro cardíaco. Exacto. Miren qué puede ocasionar una picadura de malagua. Acá lo tenemos. Miren ustedes. Exacto. Como ven, sigue el contorno de los tentáculos. Claro. Acá se ven claramente cómo están dibujados como si fuera un latigazo. Efectivamente. Solamente ha sido un roce. No es que la malagua se prenda de nosotros, simplemente pasó y nos rozó. ¿Qué hacer para aliviar el dolor de la malagua? Y acá hay una confusión total. Sí. De muchísima gente que comienza desde creencias populares con los pescadores que trabajan normalmente con las malaguas y que tienen la costumbre de cuando les pica una malagua se ponen en la arena seca y les dan calor. ¿Está bien o está mal? Está mal. Esta malagua se encuentra en ambientes con agua salada. Salada. Y eso estabiliza estos tentáculos y los compuestos que están ahí. Si uno lo cambia de esa situación salada como agua dulce o cambios de temperatura, todos esos tentáculos pierden la estabilidad y empiezan a botar los compuestos. Los compuestos. Vamos a hacer una autopsia a una malagua. Vamos a mirarlo. Ahora sí nos vamos a poner unos guantecitos porque tenemos que explicarle a nuestros amigos. Ahora, la malagua no es mala del todo. No. Al contrario, la malagua ayuda fácilmente primero a mantener el medio ambiente del agua, del mar. A ver, ¿la podemos voltear acá? Sí. Ahí está. Estas son las zonas de tentáculos. La zona de los tentáculos. Yo voy a hacer un pequeño cortecito acá para mostrar lo que le dicen muchas personas que vienen a ser los sesos de la malagua. Y vamos a hacer este corte así. Y estamos entrando ahora sí en el corazón. Perfecto, Hugo. Muchas gracias. En el corazón de la malagua. Y acá hay una sustancia, una estructura que parece como un cerebrito, que es esto de acá, que está acá, que está hasta con arena de mar. Y esto es lo que produce ese veneno que luego se va a quedar en los tentáculos. Y tienen un color diferente. Por eso hay que tener cuidado cuando usted ve, aunque sea un pedazo de malagua, porque la malagua no necesariamente tiene que estar completa para producir el daño. Bueno, es muy común encontrar en la playa, cuando la marea ya se retiró, malaguas. Estas malaguas pueden estar activas hasta por una semana. Una semana. Si usted encuentra en la arena una malagua, tiene veneno hasta por una semana. De acuerdo. Muy bien. Ahora, Hugo, vamos a ver el segundo animal de la playa que puede llegar a ser peligroso. Exacto. Y acá tenemos los erizos de mar. Lo voy a levantar. ¿Qué es lo que sucede con esto, Hugo? Esto tampoco te va a ir a perseguir. Exactamente. Como vemos en la imagen, el erizo contiene toda una serie de espinas en su entorno, que son de protección. Lo que ocurre es que las personas accidentalmente las tocan o las pisan, que es lo más común. Al pisar, estas espinas se introducen dentro de nuestro cuerpo, nuestra piel y, como ven, se fracturan de manera fácil y se quedan dentro de nuestra piel pequeños trozos de espina. Acá vemos no solamente uno, uno, Hugo, sino en realidad, miren ustedes, porque esto va un poquito más allá. Tenemos acá, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, una laceración acá. La verdad es que esto, si no se sacan adecuadamente estas espinitas a la larga, pueden producir una infección seria en el pie que puede llevar a una celulitis marcada. Marcada. Exactamente. Si logra evidenciar los erizos y pueden ser retirados, retírelos. De acuerdo. Pero no trate de manipularlos. Porque se meten más. Primero, desinfectar la zona antes de comenzar a manipularla. Sí. Y luego, con una aguja. Geri, una aguja descartable. No una aguja de caza ni de coser. Una aguja descartable porque tiene el filito ideal como para poder pescarla y sacarla. Si usted ve que no puede, señora, acuda de todas maneras a un centro asistencial. Exacto. De acuerdo. Ahí lo tiene clarísimo. Vamos a ver. Ahora, esto es un peligro, digamos, no directo. Pero es un peligro que uno tiene que tomar en cuenta de todas maneras. Es algo mecánico que nos afecta. El desarrollo de algas es muy, muy alto. Y estas tienden a estar o en la superficie o pegadas hacia las rocas. De acuerdo. El problema, amigos, es que lo jabonoso que puede ser el yuyo, las algas asociadas a las piedras, hacen que uno al pisar pierda el equilibrio, resbala el pie y te caes de cabeza golpeándote la cabeza, ahogándote. De acuerdo. Así que tiene que tener mucho cuidado. Amigos, y después de un tiempo a esta parte, nuestro litoral, sobre todo la costa cercana a la orilla, se ha vuelto invadida por un animalito que no estaba normalmente en esas zonas hasta hace cuatro o cinco años. Solamente se limitaba a ciertas playas del Perú, como podría ser Colán, como podría ser el norte del país, la bahía de Paracas, por ejemplo, que da las condiciones ideales para que se desarrolle el pez raya. La raya, conocido acá como nosotros lo llamamos, la raya. La raya. También debo decir que he tenido la mala suerte de que me pique una raya alguna vez y esta lesión me tuvo casi dos años con una herida abierta en la pierna, porque yo les tengo que decir, el dolor que produce una picadura de raya es inexplicable. No deja de doler, Hugo. Las rayas tienen un estilete, un aguijón. Exacto. Cercano a la cola. Está acá, lo que pasa es que está montado en esta. Tenemos otra imagen, por favor, adelante, señor director, por favor. Esto es un estilete, un aguijón. Acá nuestros amigos no se dan cuenta, Hugo, pero la verdad es que, si me permiten un momentito, tengo acá para explicarlo una imagen especial. Esta hoja de aloe es muy parecida al estilete de la raya y tiene unos filos acá que permiten entrar, pero a la hora de sacar su aguijón es que produce realmente lesiones desgarrantes, ¿no es cierto? Exacto. Y en ese momento también introduce los compuestos tóxicos. El veneno es un veneno que produce necrosis, es decir, vasoconstricción. No hace que la sangre llegue adecuadamente a la zona. Produce una neurotoxina que afecta directamente los tejidos circundantes, haciendo un dolor importante. Y esto sucede cuando uno la pisa. Cuando uno pisa la raya, la raya se defiende, voltea su colita, introduce su aguijón y luego lo saca desgarrando, produciendo este tipo de lesiones. Y acá, ayúdenos a explicar, Hugo, por favor, la zona circundante, ¿no? Sí, el aguijón incluso puede estar presente dentro de la herida. O parte del aguijón, ¿no es cierto? Exacto. Se puede romper y la raya desarrolla uno nuevo. Hugo, toda esta zona roja que ven cercana al agujero que dejó, es todo el proceso de reacción a las toxinas y a la infección. ¿Qué debemos hacer, Hugo? Cuando ocurren estas lesiones y uno siente que el dolor va a incremento, debe colocar la zona de la lesión en agua caliente. Lo más caliente que uno pueda aguantar. Y eso hace que este veneno se desnaturalice y ya no cause ese efecto. Las heridas por picadura de raya, salvo que tuvieran una lesión de un vaso sanguíneo, no deben ser suturadas, porque por dentro de la herida sigue avanzando la infección y no puede salir la infección porque la herida está cerrada. Exacto. Estamos cerrando la puerta que nos podría liberar compuestos que el organismo está eliminando. De acuerdo. Una limpieza profusa, pie en alto, antibióticos de la zona. Esos son los consejos que le podemos dar. Muchísimas gracias. Disfrute de la playa, disfrute el verano con la canción. Gracias por ver el video.